Lo conseguimos, a trabajar ¡Hola! ¡Ya tengo! ¿Qué haces mirando el vacío, vato? También tú, o sea Fíjate, tienes una única misión, carnal Que es cuidar esta puerta, vato Estás en un cubículo con una sola puerta abierta Y estás mirando a la nada ¿Sabes? Ahí tú tienes la culpa de haber muerto en Timmy Escopeta Solo tenías que estar mirando hacia allá por si venía alguien Y estás mirando, ¿qué? ¿Estás mirando qué? ¿Te gustó la arquitectura? ¿Sabes? ¡Este maldito enano me mató, wey! ¡Me mató por estar mirando a la arquitectura! ¡Morimos exactamente igual! Tal vez era yo en extraterrestre Y no lo sabía, what the fuck ¿Qué está pasando, vato? ¿Estás diciendo que existe un multiverso? ¡Pélate, perrillo! ¡Estamos a 400 metros! ¡De sobrevivir, carnal! ¡Pélate! ¡Quítense la ñonguis! ¡Quítense! ¡Que me estoy cagando! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Soy! ¡Francesco! ¡Fiel! ¡Francesco! ¡Virgarini! ¡Fiel! ¡Los maquilomóperos! ¡De top de Italia! ¡Fiel!